Hoy en Pasión Móvil te traemos el mejor cliente para Twitter. Bueno y como ya te dije en un inicio hoy en Pasión Móvil te traemos el mejor cliente para Twitter. Que la verdad es que me ha encantado, me gusta más por encima de Fenix o Talón o algunos otros que están disponibles en la Play Store que he tenido la oportunidad de probar. Así que bueno el cliente al que te estoy hablando se llama Flamingo for Twitter y lo tendremos de manera de paga en la descripción. Van a tener un link para que vayan y la compren para que pues así apoyen al desarrollador. Como pueden ver pues está en versión beta, tiene 5.000 descargas, una valoración de 4.5 estrellas, está en la versión 1.0.1.3. Y pues el peso debe estar apareciendo en la pantalla en el Over Tears. Así que bueno simplemente la vamos a descargar, la vamos a abrir y nos va a presentar una interfaz similar a esta. Yo la he modificado un poco como pueden ver. Pues cuando aparezcan nuevos tweets nos van a aparecer un contador de mensajes en la parte superior derecha. Bueno un contador de tweets nuevos y bueno pues aquí nos saldrá nuestro timeline. Como pueden ver pues nos van saliendo de esta manera los tweets. En este caso por ejemplo si queremos retuitear o añadir a favoritos a algún tweet como por ejemplo este de Luan Palomera. Seleccionamos el tweet y de una manera bastante sencilla podemos darle a favoritos y a retuitear como pueden ver. También aquí tendremos la opción de compartirlo y pues aquí en esos tres puntitos copiarlo. Copiar el texto y compartirlo como pueden ver. Bueno esto la verdad me parece que es otra función. Es para ver el tweet en sí más grande. Perdón. Y bueno pues también tendremos la opción de ver los perfiles de las personas. Tocando sobre su imagen de perfil. Es como un tweet touch algo así. Por ejemplo si vamos aquí al perfil de Luan Palomera de nueva cuenta y dejamos presionado sobre su foto de perfil. Nos saldrá lo que es pues su perfil, sus seguidores, a los que sigue. Y bueno pues básicamente su foto de perfil, su nombre, su alias por así decirlo y su cabecera. Así que bueno esto podemos hacerlo con cualquier usuario. También podremos ver lo que son imágenes haciendo lo mismo dejando presionado como por ejemplo esta de Jonathan Morrison. Que pues simplemente dejamos presionado y ya nos saldrá la imagen algo más grande. En este caso si vamos a buscar pues nos salen los hashtags que más están de trending. Podemos buscar aquí por ejemplo poder PDA. Aquí lo tendremos. Y pues nos va a presentar de esta manera pues los usuarios o los perfiles. Nos sale la información, México, el nombre, el usuario. Pues aquí me sale que estoy siguiendo o que lo puedo dejar de seguir. Aquí tenemos los tweets, las fotos, los likes como pueden ver. Si entramos igual a una foto aquí pues hacemos esto. Dejamos presionado y ya se nos estaría mostrando como pueden ver. Bueno en este caso me parece que este es un enlace. Pero si presionamos en una fotografía entramos desde aquí y también tendremos la opción de darle los tres puntitos. Darle en abrir en la web o descargar la imagen. La verdad es un cliente que me ha parecido bastante, bastante cool. Al inicio tenemos tres pestañas que podemos modificar como son el timeline, las menciones y los mensajes. En este caso como pueden ver ya hay 37 nuevos tweets. Así que si le damos a ese número o a ese contador pues iremos hasta arriba. También aquí tendremos la opción de administrar una o más cuentas. Como pueden ver tenemos la opción de darle en ad account. Y pues nos llevaría otra vez a iniciar sesión en Twitter. En este caso pues yo estoy como arroba Jesús Albert por si quieren seguirme. Y bueno pues simplemente aquí tendremos la opción de menciones, mensajes. En la actividad tendremos los nuevos seguidores o la gente que le da like a nuestras posts y así. También tendremos aquí la opción, vamos a regresar, la opción de ir a nuestro perfil. Como pueden ver pues aquí estoy yo. Las listas y los ajustes que tiene bastantes ajustes. No los voy a mostrar todos porque pues me tardaría un poco. También pues básicamente vamos a hacer esto rápido. Tenemos la opción de tema donde aquí tendremos algunos temas por defecto. Aquí tú puedes personalizar los colores y el layout pues personalizaremos lo que es toda la interfaz. Como pueden ver aquí en toolbar layout pues tendremos la opción de cambiar entre search, page title. Bueno esto ustedes ya lo van probando y a ustedes pues ya irán viendo cómo va cambiando toda la interfaz. Si queremos que se quite el icono que es un GIF, usar iconos cuadrados y todo esto que ustedes aquí pueden ir viendo. En este caso pues por ejemplo dice lock toolbar when scrolling. O sea que no se desaparezca la barrita de arriba cuando vamos yendo hacia abajo. También tendremos aquí la opción de por ejemplo seleccionar esta button bar que saldrá esta barra en vez de arriba pues abajo como pueden ver. Esto ustedes ya lo pueden ir personalizando a su gusto. Yo lo voy a dejar como estaba. También tendremos aquí la opción de night mode que es para activar un tema algo oscuro para la navegación. Aquí pueden añadir en vez de otras alguna otra pestaña aparte de estas tres que vienen por defecto. Igual podremos eliminarlas, cambiar el tipo de la fuente, aquí las notificaciones para activarlas o desactivarlas, las cuentas como pueden ver. Y bueno pues básicamente esas serían las configuraciones de Flamingo for Twitter. Así que si te ha gustado este video te sugiero que le des un like, lo compartas y pues nada. Este ha sido todo por el video de hoy y espero que les haya gustado. Sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Alberto para Pasión Móvil y recuerden que esto es Pasión Móvil. Gracias. Gracias. Gracias.